Súper contento porque lo esperábamos en este torneo hace ya un tiempo que nos venimos organizando para llegar con todo a tiempo, más allá de las obras y toda una organización de por medio que uno tiene que tener, siempre ser muy puntual con las cosas porque no se pueden cometer errores porque la competencia es a nivel provincial, incluso viene gente de Córdoba, de Mortero que participa dentro de la Confederación Nuestra de Bocha y bueno, es algo que uno tiene que estar en todos los aspectos para que no falle. Justamente, específicamente para este torneo están remodelando, haciendo algunas obras y por ahí también quería que me comenten un poquito qué es lo que estuvieron haciendo. Bueno, se empezó desde lo más básico que fue arreglar todo el techo porque las instalaciones tienen sus años, progresistas en Bocha tiene, no sé la fecha exacta, pero 50 años arriba. Entonces, se empezó desde el techo, se cambió todo lo que era clavo por tornillo, se arregló gotelas que había, después se empezó con todo lo que es la instalación eléctrica nueva, nueva desde cero, tiene todos cables de 4 milímetros que, o sea, pensamos en hacerlo con materiales de primera calidad para que perdure en los años. Después se hizo el cielo raso con toda la iluminación LED nueva, después empezamos con lo que era el entrepiso y el emplacado de una de las paredes que era anteriormente, antes de que este era mutual, era la entrada y la salida del club. Entonces, se tuvo que reparar porque obviamente estaba el ladrillo visto y bueno, hicimos todo un revestimiento de placa de yeso, pintura, que también se eligió una pintura de primera porque la gente viene, hay mucho movimiento y se eligió una pintura lavable. Entonces, son todos costos que fueron un poco elevados, pero bueno, decidimos tomar el riesgo de hacerlo porque es algo que va a quedar en el tiempo y es lo que queremos nosotros porque más allá de que lo hayamos hecho nosotros este año, las subcomisiones pasan y lo que queda es el club y todo queda para los jugadores del club y para la gente que venga acá al club. Javier, este tipo de gastos, ¿cómo los afrontaron? Me imagino que tuvieron obviamente la colaboración del club, pero ¿qué otros recursos contaron para poder realizar las obras? Y nosotros desde el momento que encaramos esto de entrar en la subcomisión de boche, ya empezamos a trabajar desde enero, febrero, hablando gente locales, todos comercios particulares, para hacer una carpeta de clientes de lo que es publicidad, que eso nos ayudó muchísimo. La directiva colaboró con nosotros, la comuna, hemos hecho cualquier cantidad de beneficios, polladas, chancho móvil, de todo. Así que esas fueron las cosas que nos impulsaron a poder recaudar el efectivo para poder hacerlo. Cuando hablamos de interasociaciones, por ahí la gente del ámbito de las bochas no conoce mucho. ¿Por qué es tan importante este torneo para ustedes y para Unión Progresista? Porque, bueno, es uno de los dos clubes de San Carlos que ha tenido o que tendrá interasociaciones este año. Y es muy importante porque es uno de los torneos en los que, digamos, la jerarquía que tiene el torneo, de ganar un torneo entre las asociaciones, en el que compiten más de 160, 150 tríos, tanto para los jugadores como para nosotros como club, imaginate ganar un torneo de estos y que quede el trofeo acá en la casa, sería algo fenomenal. Entonces, se hace importante también por el trabajo, porque nosotros tenemos costos para competir tanto dentro de la liga interna como en esta que se va a competir a otra parte de la provincia. Entonces, se entiende que hay un costo de combustible, inscripciones. Entonces, es como que se espera mucho este torneo porque parte de lo invertido se recupera en este torneo. En este torneo, y aparte, bueno, como te digo, es la jerarquía del torneo de querer ganar un torneo con la importancia que tiene una interasociación. Seguro, seguro. Así que, bueno, a esperar entonces la organización del mismo. Contame, Javi, como para finalizar, ¿cómo viene siendo este 2022 para el Deport, para la parte de bochas, en cuanto a lo competitivo, en cuanto a lo nivel local, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con otros torneos interasociaciones? Bueno, en lo que es interasociaciones a nivel confederación, se viene participando bien. Tuvimos varias clasificaciones en cuartos puestos, quintos puestos. Como te dije, es muy difícil porque es mucha la cantidad de gente que participa y hay gente que tiene muchísimo nivel. Y, bueno, se hace un poco difícil, pero venimos bastante bien. Y en el ámbito local, en la liga local, estamos también ahí, no estamos en los primeros puestos, pero tenemos tres torneos ganados. Ahora tenemos dos equipos que compitieron el domingo pasado, un torneo que organizó el club Bartolomé Mitre, y se define ahora el viernes, que quedan seis equipos, de los cuales dos son nuestros. Así que, dentro de todo, venimos bastante bien en el año en los competitivos. Más allá de los podios, lo tomamos como que venimos bien porque, como te digo, se han ganado tres torneos y, bueno, ahora estamos por definir uno más, que puede haber una posibilidad de ganar un cuarto. Y con mucha cantidad de bochófilos que practican, porque, bueno, no sé bien el dato, pero ustedes deben ser uno de los clubes con más cantidad de jugadores. Sí, dentro de todo, tenemos un plantel bastante amplio. Lo que sí me gusta destacar siempre es que dentro del plantel que tenemos hay un grupo tanto de trabajo de la comisión como de los jugadores, porque siempre en todos los beneficios que hemos hecho nos han apoyado, han estado con nosotros. Incluso ahora, vos que estuviste acá, has visto gente que está continuamente todo acá en el club, se practica, se hace empeña, se come un asado. Hay un grupo, la verdad, que es fenomenal este año. No nos podemos quejar. Javi, bueno, muchas gracias por tu tiempo y, bueno, deseamos lo mejor para el domingo. Seguramente nos pediremos una voltita y, bueno, esperemos que salga todo realmente muy lindo. Bueno, muchísimas gracias y tanto vos estás invitado como toda la gente que quiera venir a conocer, el que no conoce, a conocer lo que es el deporte de la bocha, venir, mirar. Va a haber servicio de buffet, de bebidas, pueden venir y mirar las instalaciones de todo lo que se ha hecho durante este año hasta el día de la fecha. Y, bueno, desde ya todo es invitado y acá siempre las puertas están abiertas para el que quiera venir. Aceptamos a todo el mundo. Gracias.